Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Llegó la campana Y el fin de semana se dejó Y ya Y ya Y hoy Uy Uy Ay Y Y Y No va a salir hasta el amanecer Tengo la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo es maldita Vamos al tanto, se lo brinquita Que la marea se apita y ta, ta, ta Bonita, bonita, bonita De tu boquita Bonita, bonita Bonita, bonita De tu boquita A mi, mis dientes, bocados Por quien te recobas que yo La regalía Fue donde subía Su cuerpo decía Que ni la miel Si yo, vos Puso la bolsa Para morir A la regalía Porque más ahorita Hasta el amanecer Para morir Tengo la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo es maldita Vamos al tanto, se lo brinquita Que la marea se apita y ta, ta, ta La bonita La bonita La bonita La bonita La bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!